aquí estamos mis amigos en las vegas levadas con la banda rancho viejo viejones ahí están los chavalones de la banda rancho viejo que onda están listos viejones un saludón ahí para el canal de youtube topson récord de su obra un sonora un gran bandón la banda rancho viejo ahí está la madre la gente esperando ahí están los plebones de la banda rancho viejo que onda plebones ya están listando el trombón la trompeta no es a chale chingados ahí se están poniendo de acuerdo los plebones ya para subirse ahorita vamos a vamos a grabar un poquito el evento y cuando se presenten los plebones de la banda rancho viejo ahí está el camión ahí está el camión si a lo que voy de que ya había un trato viejo a partir de primera vez el trato viejo es lo mismo por eso le digo ellos tampoco saben el pelo los plebones se lo esperamos hoy estamos saludos de ruedas di ruedas